falla no vienen desde villamella tu nombre cuál es falla no roberto falla no falla no y tú vas a baloncesto se positivos y ajá y cómo te van a baloncesto ahí jugó en el barrio para entretenerme y está alejado de lo que es la delincuencia y cosas así ya qué bien y tú trabajas sí que trabajas soy militar también y anda con todo ahí no se va afuera no no pues aquí no pueden traer tipo de cosas es para saber que le digo la mujer tuya no esperas la posa de ella de aquí sí sí yo también yo la vi así yo la había y no y ella cómo se llama ella se llama es el apellido de ella es carbo mejía como la cosa el apellido de ella es carbo mejía ajá ella sí que tú la conoces por el apellido si yo la conozco a ella por redes sociales y luego decidió y la conocía aquí después ya vino y lo conocimos aquí pero espérate espérate pero tú la secuestra te o qué pero yo yo eso no lo estoy entendiendo yo que vamos a ver por si vamos a ponernos claro con este pendiente vamos a ponernos claro porque aquí imagínense va tú el apellido de calvo yo le pregunté el nombre él no sabe el nombre de ella es lo que sabe el apellido el nombre o el apellido jeffrey carbo mejía el nombre de ella mi amor yo le pregunto el nombre me dice que el apellido de carbo mejía y su nombre cuál es jeffrey jeffrey y tú la conociste a ella dónde por redes sociales por cuál de ellas facebook ajá a facebook y tú le pediste cómo fue la cosa como fue la producto no nos fuimos conociendo y cosas vi la foto de ella me llamó la atención y cosas y vieron solicitud me aceptó y de ahí nos fuimos conociendo por las redes por las redes y hace qué tiempo de eso hace prácticamente un año ya y se yo supongo que ese amor está intacto si tienen un año nada más verdad vamos a ver un beso de esa pareja porque esto es esto hay que demostrarlo aquí no podemos ver cuando nosotros tenemos dudas de que son pareja de verdad ustedes se casaron tienen documentos de matrimonio no no entonces nosotros necesitamos el tipo de comprobación es verdad porque él no sabe el nombre de ella se confunde con su nombre entonces usted tiene derecho a dudar niñeco exacto y la gente en sus casas tienen derecho a dudar necesito ver un beso esa pareja apasionada pero él no me ha dicho que la consiguió que la conoció por facebook si la acepte te aceptó por facebook y el primer beso se lo dieron en facebook no y dónde se dieron ustedes que los besos por facebook no se dan y cómo fue el primer beso de ustedes tenemos prácticamente ya tiene que no conocemos físicamente tres meses se conocen físicamente pero ustedes esos novios son amigos de facebook o son pareja cuál es la verdad de toda esta esta nosotros ahora mismo somos pareja porque ya estamos viviendo juntos que usted necesita un beso de esa pareja pero un beso bien beso que de comprobación te amo ah no pero no 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 si por beso es niñeco mire que yo estaba aquí atrás lo del nombre fue la primera vez en cámara nerviosa y ella no te puso nervioso nunca pues ya te acordaste del nombre ya cómo se llama ella y ahora como aquella se llama jenferis jenferis y ese nombre tan extraño reyfer y calvo me llamo a reyfer y ni siquiera jenferis y como él te dice a ti como él te llama él me dice rey o a veces me dice linda amor otras cosas porque mi nombre es complicado pues tu nombre o sea no es complicado para él es complicado pronunciarlo ya pero tú tuve al acento tuyo no dominicano no yo soy venezolana hay que rico hay que churro y tú estabas en venezuela cuando conociste a él por facebook no estaba en venezuela primera vez que viajo viajé gracias a él me ayudó con el pasaje y todo eso y estoy aquí hace tres meses y donde tú vivías en venezuela en la capital en caracas caracas estás tú por las redes sociales buscando chas buscando chas mandando solicitó a mandando solicitó a venezuela no hubiese no pero veo que me salió una flor y cosas y eso y me llamó la atención y mandarte de una vez ven qué foto te mandó el de aquí cuéntame cómo él te vendió el sueño de que viniera para dominicana así como está él su cara o sea vestido de militar y todo eso eso te llamó la atención no sé a mí lo que me gustó más de él fue su trato hacia mí pues ya porque lindo no es aparte que también bueno sí mismo que ya te está diciendo eso muchas cosas y se fue por el trato pero por supuesto no puede estar celoso si esa gente son pareja hace tres meses son parejas se conocen muy poco entonces y haya cuentas de que el invito a que viniese a dominicana que mandó el pasaje si me dijo que íbamos a vivir mientras tanto con su madre a viven con casa de tu de su mamá de su mamá y ahí tú llegaste él te fue a buscar al aeropuerto exactamente ya cuando tú bueno ya te lo habías visto por facebook sí sí pero en un motor tu fuiste pero no es lo mismo ver por facebook que real ya y tú lo habías visto por facebook sí y cuando tú lo viste en persona bueno lo vi bien no me voy a satisfacer parecía el mismo del facebook claro igual lo único que bueno personalmente es que uno va viendo cómo es la persona porque no es lo mismo que te escriban para comentar que tú vengas y te llamen y te te cocinen y cosas así te cocinan claro ay no me digas cuenta cuéntame esta historia llegaste tú de venezuela viniste en un vuelo vamos a ver esto yo estoy viendo hace rato aquí luego llegaste de venezuela no tienes que decirme ya a qué hora llegó tu vuelo ven para acá ven a lo clarito a las 2 y media a las 2 y media de la tarde sí ya tú sabías que él te estaba esperando la salida del aeropuerto sí obviamente y él te esperó con un letrero en el pecho no no pues tú lo podías reconocer cuando lo vieras sí apenas yo salí él estaba sentado en las mesas que están a mano derecha y ahí cuando ustedes se vieron se abrazaron y se besaron en ese momento primero nos vimos así como que como que como de y después nos abrazamos y luego un beso pero de un besito en la boca seguido claro ya éramos novios pero por facebook sí pero ya tanta química que hubo por mensaje había que pagar ese boleto ya entonces ahí arrancaron para la casa quién iba en qué tú te fuiste a buscarla no me fui con Corita que tenía un carro y llegamos allá se fue con un Corita entonces montas en el carro y tú vas en el camino y él te va contando cómo es la cosa no te paraste en el camino a brindarnos una pequeña no no porque ya tenía ansia de llegar a la casa para presentársela a la familia y cosas no hubo par en el camino pero era en la tarde tú venías viendo y conociendo la capital bueno así lo que pasa es que como te vas a contar es un poco tímido y bueno sabes que por mensaje la gente habla mucho pero por persona en persona se quedó callada y cuando llegaste a la casa te presentó a la familia a la mamá a la mamá y la mamá de una vez te recibió y te dijo mira mi hija tú vas a dormir aquí no te no bueno la mamá mucho gusto y estaba feliz pues porque por más que sea soy venezolana y eso es un orgullo ajá para la mamá era un orgullo claro claro ella te recibió y tu maleta quién te la entró ah él obviamente una sola maleta la mamá vio que fueron a arreglarle la familia ¿cómo es la cosa? la mamá vio que fueron a arreglarle la familia dijo ya se arregló la familia van a empezar a salir muchachos bien pelo bueno ya en esta casa se acabó de rizar viva venezuela te enseñó ella la habitación tuya si en la habitación de él que era la habitación de él y eso era como a qué hora vinieron llegando a la casa bueno como a eso casi a las 5 de la tarde ya y se cenó esa noche en la casa o salieron a cenar no comimos en la casa ay te prepararon una comidita y arepa y arepa también que la hiciste tú no 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 la hizo la suegra la suegra sabe esa arepa claro pero no venezolana pero mira que bien aprendió la suegra esa arepa para recibir la chama que no es lo mismo no pero mira que bien entonces pero arepa venezolana o arepa dominicana espérate gracias a dios arepa venezolana porque es con pan ok ah bueno no te gusta la arepa dominicana y ahí y a la hora de la verdad a la hora de que llegó el sueño y se fueron la gente a mí tampoco a la hora de que tú pudiste buscarte tu maleta que sabía que estaba en una habitación que era la habitación de él me dijiste a la hora de la verdad que tú entras para tu habitación bueno que voy a hacer ya tanto tiempo esperando de una de una claro le voló como fue le voló quien le voló a quien primero pareció que es pío yo obvio que él es muy callado ay dios mío ella fue que él lo asaltó él lo fue a saltar a su casa todo quedó con no me tiene que decir más nada ññeñeco tienen tres meses está embarazado por casualidad no todavía pero yo le ayudo cuido mucho de eso yo lo ayudo cualquier cosa ññeñeco por favor no te quieres embarazar ahora ahora no ya ok no te quieres embarazar ahora y tú estás loquito por preñala sí sí pero se van a la posición de juego se van a la posición de juego los payanos vengan por ahí por favor aquí vayan por aquí detrás de esa claro que sí el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien 1 2 bien corre el tiempo ahí va ahí viene la primera manzana ahí ahí viene ahí 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 está rey tratando de sacar la primera manzana ella va a la gaya la va a sacar aquí no yo puedo meter más dentro esa pecera en lo que ella trata de buscar la manzana no asegura de que tiene que respetar a roberto porque usted existe usted yo no respeto pero imagina usted qué podemos hacer ya estamos aquí felices todos los no por favor ella va a sacar la manzana aquí no pero como ya está esa mujer estar dispuesta a todo talan viendo la manzana incluso mira cómo le pasó no, 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 claro que sí pero muchacha, te estás saltando de agua es una muchacha decidida, dispuesta a todo sin miedo eso es una chama con coraje sí, 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 es notable viene ella tratando de agarrar látex la primera manzana no ha podido se ha lavado los cabellos y cepillado los dientes con esa agua 25 veces por suerte que el agua está tratada por recomendaciones médicas la buena noticia viene ahí va la primera y no la deja caer y viene el moreno ahora largo, agarrá la manzana y tiempo vemos la repetición en pantalla repetición mismo como ella agarró empezó a tratar de beberse todo el agua a la otra vez, fuápe, fuápe mirá cómo se ve que estaba tratando de agarrar a toda la manzana